Hola que tal, yo soy Fito y en el video de hoy voy a reaccionar a nada más y nada menos que a la semifinal del Copa del Rey entre el Sevilla Fútbol Club vs el Barça de España Recordemos que este partido es la semifinal de ida que se jugará en el estadio de los Blanquirrojos Es decir, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla En esta ocasión, el Sevilla le va a ganar al Barça 2 a 1 Y nada pues, aquí los dejo con la reacción, vamos allá Vamos loco, no lo dejen hacer nada de Embele Estoy yo, estoy yo Uy, hasta ahora el Barça está entrando como en su casa, el área del Sevilla Está entrando tranquilos Bueno, recién empieza el partido, recién dos minutos de lo que va Pero ya el Barça está mostrando esa intención de querer ganar Ay, pero mirá, es que se equivocan en todo, ya Bueno, 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 cuidado, despeja, despeja rápido Eso Vamos, sale, sale Bonde Se demora en controlar y en tocarle atrás él Eso, eso es, tocando Cuidado, eso es, abre cancho, bueno Que el Sevilla tiene que tratar de mantener más el balón Porque el Barça cuando tiene el balón, o sea, es muy dominante Ah, y otra cosa también La otra semifinal que se jugará por esta misma Copa del Rey Es entre el Atlético de Bilbao versus el Levante Así que, ojito ahí que Atlético de Bilbao puede meterse nuevamente en la final Puede ser con el Sevilla O nuevamente con el Barça se enfrentaría Eso es, bueno, 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 buena presión, bueno Siga, 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 vamos, vamos coloco Que buenísimo Que bueno, mirá lo que hizo Dos, tres por el camino Patea, patea tú Se viene Jordán con la pelota No, Jordán Coluca te hipotea No lo dejes al mosquito de Dembélé, no lo dejes Bueno, 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 bueno Está el Papu, está el Papu Está el Papu Gómez, tranquilo Buenas contrataciones del Sevilla, eh Le complica, eh Es zurdo jugando como lateral por la derecha O sea, lo que es que como dejan por tres Frenkie de Jong Buen pase para Dembélé, se viene el Barça Y mira, insisto, insisto que lo dejan solo a Dembélé Uno contra uno ante Escudero Dembélé para Griezmann ¿Le puede pegar? No Para Leo, Leo Uy, buenísima Estupenda llegada del Barcelona La que le sacó el arquero a Messi solo Agrupado un bloque medio, esperándolo Pase largo Buenísima La Dembélé No, es que Dembélé está que va Dentro a Firpo Lo dejó Dembélé mano a mano con Escudero Estamos viendo a Dembélé que sube y va Está colaborando hasta defensivamente Mételo, mételo Pase para Rakitic, atención Sevilla Vamos, Rakitic Por lo menos un gol hazle a tu ex-equipo Tudero que comete falta Ahí está Papu Sevilla cero, Barcelona Bueno, 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 acá que solo Papu Y aquí la tiene Ter Stegen Vamos, vamos, Papu Acá estamos subidos de Sevilla Yo digo, si el Sevilla no se apresura a marcar uno por lo menos El Barça lo va a hacer antes que los blanquirrojos Y ojo Vamos, vamos, todo, 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 todo Ah, pero es que la libertad que le haga Dembélé, insisto Lo deja muy solo Sáquelo Alba al centro estaba Bueno, bueno, bueno Sáquelo Ay, no, el balonazo Fernando Pica Perdido defensivamente Sevilla Revienta, buena Sácalo del área Al Barça para mí está a punto de marcar el primer gol No dejen que pate Messi Eso, buena presión, buena presión Eso es, sale jugando Buenísima Vamos, corre, 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 corre Acompaña, acompaña, acompaña Buena, buena, buena En el marroquí Falta Falta, bueno, bueno A María o no, a María o no 17 minutos Sevilla A Firpo, nada En el Sanchez Pijuara Bueno, aquí De que fue falta, fue falta Si quería podía sacar la María Pero Esa es la decisión del árbitro Fernando Allá va el segundo palo Como por abajo Métela, métela, métela Métela al área Eso Ya, te la dio a Papu Papu Buenísima Uy, bueno, bueno, bueno Buen paso, buen paso Buen paso, buen paso Mételo de uno ¡Blu! ¡Bueno! ¡Increíble! Lo tuvo Rakitic La pelota se fue pegadita al palo ¡No! Creo que no alcanzó No alcanzó Rakitic Me va a meter el pie ahí Que es girar el ataque Muchas veces Era la primera de Sevilla Buena jugada También gira Los perfiles defensivos El pase Largo Lo pone de espalda Estoy ocupando ese espacio Allí al lado de Ale, ale, tuyo, 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 tuyo Sácalo No pueden sacarlo a Pedri Y dos jugadores del Sevilla El pase de 15 semanas Suelta con Vosquet Busca a Ariano Sigue abriendo con Dembele 1-1 para Dembele 1-1 Ahí está Messi Dembele No lo dejen patear No lo dejen patear Messi, Messi Peor a Messi Messi Eso es lo que tiene que hacer Apenas vaya a recibir Messi Para presionar Para que patee Generándole al Barcelona Un poquito más de lentitud En la maniobra Que lo aconsejable Firpo Bien, 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 bien Lo apresuraron a Messi Bueno, bueno, bueno Apresionando ahí Bueno, bueno, papu Sabes que te va a hacer Por adentro y por afuera Eso Eso, ve, eso, ve Buena Sales jugando revienta Cualquiera de los dos Ay, no En la salida le corta el Sevilla Messi Marcado por Fernando Toca para Griezmann Cerradito Espera a Sevilla Vamos, vamos Pedri Apresiona ahí Para Jordi Alba Ya pasamos la mitad De la primera parte El centro Bono Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos, vamos 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 Buena, buena No puedo verle del todo Porque se me quedó Porque estoy viendo el partido en la compu Ahí está la repetición igual Ah, no Con Cañito incluido Qué golazo Qué golazo Uy, no, no No fue Cañito No fue Cañito Desde el otro ángulo de la cámara Sabía Cañito Pero ojo Buena pasada Y buena pateada Bien, bien Vamos, loco Vamos, Sevilla Yo confío en Sevilla Por eso di mi pronóstico 2 a 1 Eso es, eso es Vamos, vamos, vamos No hay que dejar No hay que dejarlo al Barça No hay que dejarlo al Barça Ahora se va a poner más bueno el partido Porque el Barça tiene que ir a buscar el empate En la fecha pasada, pero Col de Fules con un D Buena con un D Buena con un D Buena con un D Buena, buena, bueno, bueno No Lo que está jugando es en Beli Así es, profe querido Está jugando bien, Beli Dale, dale No lo de Pero por qué lo dejan Messi siempre ahí Sí, Messi Se lo juro que siempre Messi lo dejan ahí Para que la Cue y la Pateo Meta centro o lo que sea Pero siempre lo dejan solo En realidad Marroquín ha sido en Canadá Vamos, Messi Hoy día no, hoy día no, hoy día no Madrid toca corto Juega para la posición de Deion Buena, buena presión Uno, uno, uno Ahí, uno ya Uno a la esquina Mira, ve Entre Fernando y Jordi Papu Jordi Alba 28 minutos Sevilla Buena, buena, buena Por lo menos empezó bien el Sevilla Vamos, vamos Que con un gol todavía está abierta la llave para cualquier equipo Tras eso falta el segundo tiempo Y de paso la vuelta en el Estadio Cup No Que si el Barça pierde aquí No duden que va a ir con todo en su estadio Y va a tratar de meter todos los goles posibles Revienta, revienta Eso Bueno, 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 bueno Vámonos, está que te regala, está que te regala el balón Vámonos, papu Lo viste correr Ya, eso es Métala Potea Aquí está Rakitic El balón No, Rakitic Patea bien ¿Qué es ese tiro? Vamos, vamos, vamos No lo dejes pasar No, no Como comanda también Deion Como hacer jugar a los pases Lo tiene acá Jordi Valleo Sácalo Messi Bueno, bueno Eso, güey Siempre tienes que ver a uno ahí respaldando Que cuando patee le rebote Pero que no pase ese balón Lo tiene Pedri Tocó para Pedri Ya fuera Abierto a la izquierda Estoy, estoy, estoy No te ganes la espalda Buena Eso Papu, vámonos, papu No, papu No, papu No, se está equivocando mucho, papu No regales ahí Ahí está Deion para empatarlo ganando Que bien Koundé Que bien Koundé La que salvó Koundé La que salvó Koundé ahorita Lo dejaban solo a Deion Qué buena presión de Koundé En este segundo tiempo está Eddy vuelta Arquero El marroquí se queda con la pelota Casi se mete el cuadro Con el arquero de Sevilla Estos cincuenta y pico de minutos Mucha seguridad Menos mal que sabe esta cuarta Ahí está bueno Porque hasta con un empujón de un titi Lo metí al arco Sensación de que Se le resbala De todos modos hubiesen cobrado falta de un titi Escudiro Vamos, Sevilla Vamos, vamos, vamos No le deja hacer nada al Barça Neciri Se va, se va Se va, se va, se va Muy bien a Neciri Sin falta Ahí está Neciri No, Neciri Andate, Neciri Andate, andate, andate No, no, no Es impredonable lo de Neciri Él y Jordi Alba Se pasaban haciendo bromas Todo el tiempo Bueno, era chocar Buenarda Buenarda, Buenarda Solo, solo, solo Solo, papu Adentro, munir Gol, papu Está bien, está bien, está bien Bueno, Rakitic Solo que como no lo celebra Porque sabemos que Rakitic Tiene una historiara en el Barça Respeta mucho al Barça Fue uno de sus ex-equipos Donde ganó múltiples campeonatos Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video Como vieron, el Sevilla Le pudo marcar dos goles A nada más y nada menos Que al Barça de España Todavía hay chance para el Barça En la vuelta Esperamos que el Sevilla Pueda marcar también Allá de visitante Y pueda irse a la final Para que juegue Contra el Atlético de Bilbao O contra el Levante Que también están peleando Para ir a la final De la Copa del Rey Y nada pues Me sorprendió el Sevilla Porque pensé que el Barça Iba a dar más Pensé que el Barça Con Messi Les iba a dar la victoria Iban a ser un poco superiores Y no me queda nada más Decirles que si les gustó el video Dale like por allá abajo Comentar que otra reacción Quieres ver aquí en el canal Suscribirte por el botón rojo Que está por allá Y activar la campanita Muy importante Para que te lleguen todos los videos Que próximamente estaré subiendo Sin nada más que decirles Hasta aquí el video Chao